estaba yo ahora en instagram y me pareció curioso porque había hay una página que se llama la familia cubana y ahí postearon una foto de este chico uno de los integrantes del grupo de química y jordi uno de ellos el punto es que uno de ellos tiene una novia blanca una chica muy bonita porque una cosa no quita la otra la chica muy bonita y resulta que me llamó la atención porque no es no es la primera vez que veo un chico negro cubano me refiero a los de mi país cada vez que cogen adquieren un poquitico de fama o consiguen dos pesos sea músico sea músico o un muchacho normal en el momento que cogen un poquitico de fama o un poquitico de dinero enseguida corren a buscarse una novia blanca entonces mi comentario hacia esa foto en instagram fue que como los negros como siempre con su autoestima super baja solamente hacen adquirir un poco de fama o consiguen dos pesos enseguida corren a buscarse una blanca este tema lo he tenido ya en varias ocasiones el punto por lo que estoy haciendo este vídeo es porque hubo específicamente un muchacho o sea hubieron muchos comentarios hacia mi comentario muchos apoyándome y otros obviamente sorprendidos por lo que yo escribí a ver sabemos yo vivo como ya muchos saben yo vivo en europa y sabemos de hecho me han preguntado cómo es el racismo aquí en alemania debido a su historia que ya muchos la conocerán y yo siempre digo qué más racismo que lo que hay en cuba aquí no lo hay por una cosa o por otra la gente debido a la historia que tiene alemania por lo menos en berlín donde yo vivo obviamente no todos intentan siempre mantenerse armaje a la hora de expresarse sobre un negro debido de hecho aquí en alemania decirle a alguien negro o ofenderlo debido a su color es un delito bueno pero bueno yo no sé política etcétera quiero hablar de este tema específicamente y es sobresaltar que más racismo de lo que de lo que hay en cuba yo aquí no lo he vivido el punto es que desde que yo soy una niña siempre he escuchado el blanco siempre ponen al blanco en mi propio país siempre han puesto el blanco como que el blanco es mejor que el negro lo dije en mi vídeo pasado hace unos años y hoy vuelvo y lo repito y este comportamiento de estos chicos cubanos negros Deja mucho que decir y no lo culpo a él culpo al sistema culpo a las mismas personas porque conmigo yo soy una un ejemplo un ejemplo un ejemplo para este tema a mí siempre se me inculcó los blancos y los negros no y bueno crecí con este pensamiento hasta que gracias a dios fui lo mayor lo mayormente fuerte y y decidí por mí que eso es una tontería discúlpenme la expresión pero eso es una gran tontería lamentablemente en cuba el negro cuando quiere sentirse superior a los demás suele buscar como pareja una mujer blanca pensando que así lo van a ver mejor y si quizás quizás lo ven mejor nunca se me olvida a mí que en cuba un negro que fue mi novio me dijo así con todos sus cascabeles tú eres la única negra con la que yo he estado porque normalmente a mí me gustan las blancas y yo en ese momento pensé hoy todavía pienso y digo y por eso tengo que sentirme orgullosa de que yo soy la única negra que ha estado contigo o sea un negro decirle a otro negro tú eres la única negra con la que yo he estado o sea que es eso que cosa Cuba racismo hay en cuba racismo hay en cuba y estos muchachos son el mayor ejemplo para describirlo para enseñarlo tenemos de todo tipo de colores en cuba pero si estamos con una persona blanca sea o sea los hombres que son los que más lo lo expresan y más lo enseñan por ejemplo los videos de los cubanos muy pocas veces o sea tiene que ser un tiene que ser un video de de salsa ahí tú si ves a las negras bailando o quizás un video de de flor flor ahí tú si ves a las negras bailando porque siempre tratan de ponerlo como los marginales la negra la que mejor mueve el trasero etcétera pero entonces para hacer fino para ir a un lugar decente llevo a una blanca eso es lo que se enseña en cuba lamentablemente todavía a este a esto hay que estamos en 2021 todavía es así porque es lo que digo al punto que quiero llegar es que nos enseñan desde que somos niños que el blanco es mejor entonces obviamente cuando el negro tiene 5 dólares busca una blanca para gastarlo con la blanca ahora me pregunta cuando tú no tenías un peso cuando no eras nadie qué tipo de mujeres te miraban eso me gustaría saberlo y cuando cuando tú no tenías ese peso ese dinero eras interesante en este momento para la mujer que tienes ahora eso es lo que uno tiene que valorar porque tú te fijas en los americanos los americanos que son los verdaderos esos están actualmente con la mujer que estuvieron cuando no tenían un peso el cubano no el cubano se hace de 5 dólares 5 pesos y ahí está con la blanca mostrándose al mundo no tengo nada personal con las mujeres blancas al contrario al contrario esto es un tema de racismo y no son ustedes las culpables somos nosotros mismos que en vez de cambiar esa 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 eso que nos crearon esa esa manera de vivir que nos crearon en vez de cambiarlo de enseñarle a nuestros hijos que todos somos iguales no seguimos y seguimos yo recuerdo que cuando yo me hice mujer de mi actual esposo yo tenía prácticamente que desde que hablaba de él tenía que hablar de sus cualidades yo no podía mencionar un defecto porque al ser el negro yo tenía que hablar de sus cualidades ahora yo he estado con blancos y son blancos malísimos en el sentido de que a lo mejor malos bueno a ver perdone la expresión malos no pero quizás han tenido menos cualidades que un negro y sin embargo por ser blanco era el que se le reía a todas las gracias o sea pero bueno así estamos viviendo y ojalá y dios quiera esto cambie pronto porque no hay futuro por lo menos en cubicos los cubanos no lo hay el negro siempre es el marginal y el blanco es la gran cosa y lo vemos con estos salud lo vemos con estos artistas de hoy para mañana que justamente en el momento que suben un poquito una blanca no hay un artista cubano del de este género de género del reggaetón que tenga una mujer negra y si hay alguno díganmelo porque yo no lo conozco nos vemos en el próximo video y si hay algún otro nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.